Giner Panduro, apu de la comunidad nativa de San Pedro de Urarinas, Loreto, aún recuerda cuando la inclemencia de la naturaleza arrasó su comunidad. Vino la naturaleza y destruyó la comunidad, nos perjudicó en realidad bastante. Gracias a Dios que pudimos recuperarnos. Actualmente, la comunidad de San Pedro está en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y está conformada por más de 40 familias que se dedican principalmente a la agricultura. Así como la comunidad de San Pedro, varias comunidades se encuentran ubicadas en la zona de exploración petrolera más importante del país y que durante más de 40 años han sufrido los impactos originados por la actividad de los hidrocarburos. Desde que nosotros sufrimos el impacto del hidrocarburo, derrame de crudo, se ha podido ver que es la contaminación que ha podido afectarnos. Nosotros nos dedicamos a la agricultura, a hacer chacras, platanales, maizales y un poco a la pesca ya por estos tiempos porque casi no hay el pescado. El pescado se empezó a perderse por el tema de la contaminación. Ya desde el 2014 nosotros podemos ver que hay una escasez de pescado. Los peces se veían que empezaron a morir en las quebradas. Miles y miles de peces murieron y a base de eso nosotros ahora no podemos ya dedicarnos a la pesca. No solo nos dedicamos a la agricultura. Ante esta problemática, el Estado peruano creó el 2015 un fondo para financiar las acciones de remediación ambiental de aquellos sitios impactados por las actividades de hidrocarburos en las cuencas Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón. El 2020, Profonampe, el Fondo Ambiental del Perú, asume la responsabilidad administrativa del fondo y a través del trabajo articulado entre los representantes del Estado y las federaciones de las cuatro cuencas, ha permitido que actualmente se encuentren con 30 planes de rehabilitación presentados ante el Ministerio de Energía y Minas, MINEM, y que corresponden a las cuencas Corrientes, Tigre y Pastaza. De estos, 12 ya han sido aprobados y 18 aún están en evaluación por parte del MINEM. Además, ya se cuenta con la empresa que se encargará de elaborar los planes de rehabilitación de la cuenca del Marañón. Yo espero, en realidad, que al menos se vuelva a reactivar lo que teníamos antes, lo que teníamos en realidad a base de nuestras comunidades. Sí, es una buena noticia porque se está viendo a base de esta lucha y de que para nosotros volver a tener la misma vida, o sea, la vida, vamos a hablar de una vida con tranquilidad, sin pensar ya que nosotros podamos estar cada día contaminándonos. Claro, cómo sanar los ríos, el suelo, y poder tener nosotros lo menos, la confianza de poder vivir. Profonampe, comprometidos por naturaleza.